MADES estuvo conversando con el señor Mitchell Doins. Vamos a ver, ¿de qué hablar? Hoy es el segundo día de entrevistas para los posibles defensores del pueblo. Y yo me fui a entrevistar a uno de los posibles ungidos. El señor Harley James Mitchell. Comenten qué les pareció, arroba MADES de 12 y llévatela Melch 04. Estamos con, quiero que sepa, con uno de los ungidos. Le han puesto así por todos lados, señor Mitchell. Ojalá que sirva. Y ungido suena muy bien, sin embargo, como lo dije anteriormente, el ungido tiene el problema de que da la impresión de que quien unge, domina. No sé, porque la verdad que no sé quién es, ni sé qué es lo que va a ser. Y yo les garantizo, público de muchas noches, de que a Harley Mitchell solamente lo domina la ley. Oye, amigo, usted vino acá a exponer, me vino agarrando micrófono, usted se puso adelante de todo el mundo, usted estaba dando una charla y una exposición. Hay mucha gente que dice, ¿y la defensoría qué hace por mí? La defensoría no me defiende de nada. La defensoría está con el gobierno. ¿De qué me sirve que coja un defensor si no va a hacer nada por mí? Esto necesita un redireccionamiento para que de verdad la gente se sienta amparada y mayor eficiencia para que la defensoría se sienta en un país donde a cada segundo se están violando los derechos humanos. Eso, ahí se me olvidó la palabra. Y la gente que está tirando la intriga que usted es del PRD y entonces que usted no puede ser independiente si es del PRD. Yo no soy del PRD, yo estoy inscrito en el PRD. Eso. Para si tú no eres del PRD, tú estás inscrito en el PRD, no es lo mismo. Oye, ¿y qué me dice del otro supuesto ungido que supuestamente dice que es fichita de Martín Torrijos? ¿Quién es ese? Amigo del presidente. Yo, del presidente Varela. Hemos cruzado palabras muy agradables. Él es chévere, él es amigo mío, pero no sé si es suyo. ¡Ya la vida! Bueno, digamos que él está muy ocupado en la presidencia. ¡La botella! ¡Botellón! ¡Ay, Dios! Aunque también ha sido crítico de la ejecución de aquellas promesas. Listo, pues vamos a ver cómo nos va a ir. ¿Y qué más? ¿Ya hay? Toda la suerte del mundo. Y que sí, que si queda elegido no se olvide del pueblo. Jamás. Y ustedes los medios de comunicación no me dejarán hacerlo. Cuento con ellos. Vale, vale.